Cosa, cosa por S. S, S, S. Sí. Saco, saco, saca punta. Semáforo. Por P. Por T. Por P, P. Sí, sí, un payaso. Payaso, sí, payaso, payaso, una persona. Dale, sí, una cosa, sí, una persona. Puerta, 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 puerta. Péndulo. Por A. Pupitre, A, O. A, super H. Adiós, avión, avión, avión. Ay, bon, diga, ay, bon, diga. Por A. Ay, ay, por A. Ay, no. Ay, eh. Ay, no.